Bueno, hoy les voy a hablar un poquito de las vigas, ¿verdad? Las vigas, tenemos, bueno, las primeras vigas, que son estas las largas, las que están puestas todo a lo ancho, bueno, igual tuve que unirlas para hacer todo largo, pero estas vigas son lo que llamamos vigas maestras, ¿verdad? Que son las que descansan sobre los apoyos al suelo y las que tienen la función de descargar el peso de la construcción hacia el suelo, ¿verdad? Que es el objetivo de las vigas. Y luego van estas que se llaman cadenetas, normalmente, por lo menos aquí en Chile. Estas cadenetas le dan mayor rigidez a toda la estructura, mayor descanso de fuerza y evitan mucho el movimiento lateral. Cuando ponemos las cadenetas, como son pedazos cortos, ¿verdad? Cuando ponemos el primero no hay problema, pero cuando vamos a poner el segundo nos encontramos que no podemos meter los clavos de este lado. Entonces, una forma es desplazarlo a penitas, un poquito, lo mínimo necesario, incluso se puede no desplazarlo. Yo quiero desplacer un poquito porque no estoy acostumbrado. Y meter dos clavos así, de esta forma, para que hagan esto y entren en la madera, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo aquí. Del otro lado no tenemos problema porque del otro lado sí podemos poner los clavos en forma normal, pero cuando lleguemos a la pieza que va aquí, de aquí a allí, nos va a pasar exactamente lo mismo. Esa es una forma. La otra forma de resolverlo, ¿cuál es? Pues la que hice allí, que es ponerlo directamente desfasado, ¿verdad? Un poquito desfasado, y entonces ahí los metemos prácticamente rectos los clavos. De hecho, bueno, se llega a ver ahí con la cámara. Ahí están los clavos rectos. Bueno, y eso era un poco, ¿no? Todas estas vigas que van así son vigas maestras y todo esto lo tengo que ir cadeneteando para allá. Como ya estoy haciendo aquí de este lado, ¿vale? En cuanto a las vigas y el espesor de las vigas, estas son de 6 pulgadas. Tienen un poco menos, en verdad, porque están cepilladas, y al cepillar se pierde un poco de madera. Y cuando te venden 6 pulgadas en un aserradero, te lo venden en bruto. Luego, cuando te van sacando en el proceso, pues eso es material que uno compra, pero se pierde, digamos, por el cepillado. Así que tienen un poquito menos, pero esto es como el mínimo de vía maestra que se puede poner, que es un 6 por 2 pulgadas. O sea que son unos 15 centímetros, más o menos, estoy tirando de memoria totalmente, por unos 4 centímetros y medio. Tendrán las 2 pulgadas cepilladas, más o menos 5. Por ahí. Cuanto más el espesor, mayor va a ser el soporte de nuestra viga. Y más grande pueden ser las luz que tenga, ¿vale? La luz es la distancia entre dos apoyos que tiene la viga, ¿verdad? En este caso, la luz de estas vigas está en 1,20 y algo, 1,22, más o menos, porque yo las puse pensando en lo que voy a poner arriba, que son paneles SIP que no necesitan tanto apoyo. Si esto llevara un piso, por ejemplo, si yo aquí arriba fuera a poner solamente un triple A y terciado, contrachapado, como le quieran llamar, fenólico de 18 milímetros, o así, pues tendría que poner muchísimas más vigas para que ese piso quedara estable. Porque ya les digo, depende de lo que va a poner. Normalmente lo que se hace es poner vigas primarias y arriba poner otras vigas, haciendo ya de paso la cadeneta. O sea, yo pongo las vigas primarias, cada 1,20, como hice acá, y después en vez de ponerme entre medio, tiro directamente por arriba 2 por 4 y voy tirando uno cada, no sé, 50 centímetros. De esa forma obtengo una base bastante sólida, si después arriba le voy a meter el piso o lo que sea, me va a quedar una cosa que no se va a mover. Yo les estoy contando más o menos mi práctica, ¿no? Cuando hice la terraza en el sur, que se ve en el video donde hago la review de la Sierra Ángel, de la circular Ángel que tenía antes, ahí más o menos, bueno, se veía que tenía puesta las vigas maestras, que eran de 6x2 como esta, pero en bruto, no estaban cepilladas, y arriba de eso tenía 2x4, y arriba de eso iba la tabla de deck que tiene una pulgada. Entonces ese piso quedó hiper firme, hiper firme. ¿Por qué? Y todas estas vigas se ponen de canto, ¿verdad? Se ponen así, para aprovechar el espesor, que es lo que me va a descargar fuerza, el espesor de la madera. No se pone nunca en el otro sentido, no tiene sentido, ¿no? Valga la redundancia. Y también por el sentido de las mismas fibras de la madera, va a ser mucho más resistente y va a ser mucho más descarga, en este sentido que en el otro, ¿verdad? Si no se... en el otro sentido se me pueden doblar, se me pueden arquear y tal. En cambio acá, comprimir toda esta cantidad de madera para que se deforme es muy difícil, es mucha cantidad de fibra junta, digamos. En cambio en el otro sentido se pueden pandear más, ¿no? Eso era, bueno, con respecto un poquito a las vigas. Mi nombre es Raúl, madera reclamada, desde Buchupureo, Chile. Muchas gracias, acá estoy construyendo mi casa. Les muestro un poquito más o menos el panorama. Hoy no está... está despejado, sí, pero no está despejado el horizonte. Se ve con bastante, ¿no? Se ve con bastante niebla. Después cuando ya esté arriba con el piso hecho, les voy a sacar unas tomas más panorámicas para que vean un poco. Pero bueno, ahí está la máquina que se está portando muy bien, porque el uso de camionetas, mula de carga, de todo un poco, pobrecita. Bueno, un abrazo a todos, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados.